A ver, a poli gato, para besarlo, pa' aquí. Situación de rock, fútbol y sala de ensayo. Hola, soy Pedro, y no te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias. De serio, querido muchachito amigo, ¿cómo está? Te mando un saludo enorme y deja de rezarle el asunto de Maduro. Abrazones de Guangueret. Te voy a hacer temas porque sin vos no soy nadie. Ay, bueno, no, pero estaba buenísima tu música, Scott. Dale, dale, seguí con todo. ¿Cuál es tu laburo en esto, pibe? Salí con una de 70 y me fui a la mierda. Pero vos saliste con una mujer de 70 y bueno, tipo, Yuyito. Ella es la única que di qué, qué, qué. Si antes sale con Yuyito González, hay que verla desnuda, Yuyito, ¿eh? Bueno, igual el hombre que le gusta a la mujer le gusta de cualquier edad. Si no, el hombre que busca a la pendejita con el culito y la tetita parada y todo. El tipo que busca a la pendeja o que busca a una mina que esté fuerte, que tenga linda piel, que no tenga celulitis, es trolo en realidad. ¡Mientos de poder! Sí, es grande ese. El hombre que le gusta a la mujer le gusta a la mujer como sea. Si es flaquita, si es más grande. Tu imaginación de programa en vivo. Y no sé, si tiene un lunar acá, te va a enamorar el lunar. El hombre que le gusta a la mujer no busca a la mujer perfecta. Dame tu amor. Es, o sea... En ese caso ponele que está bien que busque a una mujer perfecta dentro de las condiciones de su edad. Pero el hombre que busca a la nenita y este o el otro son todos trolos. El tema samba para decir adiós. En vivo acá no hay control. Amén. ¿Cómo dirá el samba para decir adiós? Y hace rato que te extrañé a mi samba para olvidar. Ese era. No se desesperen, no. Yorio... No maten al mensajero. Y sí, lo mataron. ¿Cuántos fueron a comer a sopa? Obrador dice... ¿Qué opinás de los chicos? Dicen que los hombres sin dinero no son nada. Y bueno... Esos chicos no tienen plata. Porque el que tiene plata no se pone a fijarse si el otro tiene o no tiene. Pero sí que siempre azul. Cualquier chico que diga que el hombre que no tiene dinero no es nada. Es un pobre chico. Porque si vos no sos pobre, no te estás poniendo a fijar quién tiene plata o diferencias las cosas por quién tiene más plata o menos. Pobre, estás asombrado por los que tienen plata y vas a terminar chupando pija ahí, escroto. Te comes el viejo. Dar es dar. Dar es dar. Me parece que la gente que piensa mucho en el dinero de los demás es una pobre persona. Además de ser pobre literal, es una pobre persona. Alma de Diamante. Suscríbete a la sala de situación del rock argentino. Situación de rock, fútbol y sala de ensayo.